Al pueblo de la nación argentina, el país transita por una de las etapas más difíciles de su historia. Colocado al borde de la desgregación, la intervención de las fuerzas armadas ha constituido la única alternativa posible frente al deterioro provocado por el desgobierno, la corrupción y la complacencia. Los viejos amores que no están... Hoy se conmemora uno de los golpes de estados más crueles de la historia argentina, que no solo significó una profunda herida al sistema democrático, sino que dio lugar a la más terrible y sistemática violación de los derechos humanos en nuestro país. El 24 de marzo de 1976, las fuerzas armadas derrocaron al gobierno constitucional y decretaron el estado de sitio. Disolvieron el Congreso, destituyeron a los gobiernos provinciales, suspendieron toda actividad. Se iniciaba así el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, que dejó un devastador panorama en nuestro país y permaneció en el poder hasta diciembre de 1983. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Mi nombre es Mauricio Amarilla, actualmente tengo el honor de ser el responsable, el titular, de ejercer la presidencia en la Comisión Provincial por la Memoria, producto de una militancia que se inició en los años 90 en la agrupación Hijos, y luego las funciones dentro aquí de la Comisión me llevó hoy a pertenecer a la Comisión de Familiares, de detenidos y desaparecidos por razones políticas. Yo soy Fernanda Molfino, soy integrante de Hijo Regional Chaco y de la Red por la Identidad de las Abuelas de Plaza de Mayo, Nodo Chaco. Y bueno, soy hija de José Molfino y de Leticia Bríñole, prima de Mauricio Amarilla y de nieto recuperado número 98 por Abuelas de Plaza de Mayo, Guillermo Amarilla Molfino. Un primo, Ricardo Amarilla, ya en el año 75, antes del golpe militar, él militaba en la UES, la Unión de Estudiantes Secundarios, y fue alcanzado por un grupo comando, en el cual junto con otros dos jóvenes militantes fueron acribillados en la ciudad de Rosario cuando estaban pintando un mural. A él lo llevan herido a un hospital de la ciudad de Rosario. Los familiares de allí, por temor a acercarse, a ver su estado, por lo que ya se estaba viviendo en nuestro país, tardaron unos días y cuando fueron a buscarlo ya Ricardo no estaba más y nunca más apareció. Él fue nuestro primer familiar desaparecido ya en el año 75. Hubo del golpe militar, mi padre y mi madre, militantes ambos del Partido Justicialista, debido a esa persecución previa que ya había un sector dentro del peronismo, pasan a formar parte de la agrupación Montoneros. Ellos dentro de esa militancia salen del país, producto de ese exilio, nace Ignacio en Francia, luego con la llamada contraofensiva, ellos en el año 79 vuelven a Argentina y en un operativo, junto con otros compañeros, mi papá es tomado prisionero, detenido, en la ciudad de Ramos Mejía, en la zona oeste de Buenos Aires. Las versiones de la historia nos cuentan que en el traje de mi papá encontraron una boleta de compra de materiales, en el cual tenía el domicilio donde estábamos viviendo el resto de la familia. En ese momento compartíamos el domicilio, la casa, junto con mi tío Rubén y mi tía Susana. Ellos tenían dos hijos, Mariano, que prácticamente tenía mi edad, y Valeria, que tenía solamente dos años. Mis padres tenían tres hijos, del cual yo era el mayor. Mauricio tenía cuatro años, Joaquín dos, Ignacio tenía diez meses. Cuando este grupo encuentra el domicilio en el cual vivíamos el resto de la familia, llegan allí un gran número de personas con armas largas, someten en primer lugar a mi tío Rubén, el cual estaba construyendo en la parte de adelante una ampliación de la casa. Mariano y yo salimos corriendo hacia atrás, avisándole a mi mamá y a la tía Susana de lo que estaba ocurriendo en el frente con nuestro tío Rubén. Y bueno, este operativo se abalanza sobre ellas. Mi tía Susana alcanza a huir por la zona de atrás. Comienza una balacera, comienzan a tirar la quemarropa. Ella años después nos cuenta que lo que había visto en películas, que no había que correr en línea recta, sino que había que correr en zigzag, ella lo hacía. No alcanzó a llegarle ningún proyectil, hasta alojarse en el domicilio de un vecino, quien la contiene hasta el otro día, con lo cual ella puede exiliarse luego a Suecia, donde años después lleva a Mariano y a Valeria a vivir con ella. En el caso de mi mamá, la suerte fue distinta. Mi mamá tenía en sus brazos a Ignacio, quien tenía 10 meses. Una de las imágenes más fuertes que me tocó vivir fue justamente esa, en el momento donde separan a mi mamá de Ignacio. A nosotros cinco, en ese momento, los tres hermanos, más mis dos primos, nos llevan a una casa no muy lejana a donde nosotros vivíamos en Ituzaingó, en el partido de Merlo. Una casa que ya nos estaba esperando. Ya había una merienda, había una mesa servida con pocillos y cosas para comer. Lo que nos muestra, ¿no? Que el operativo ya estaba planificado, estaba señalado, ya tenía fecha de ejecución. Los cinco niños pasamos esa noche en la casa de esa mujer desconocida, que nunca supimos quién es, para luego ser trasladado a una casona vieja, donde había otras habitaciones, donde las que cuidaban eran mujeres que estaban vestidas de policía, donde también habían otros niños, aparte de nosotros cinco. Lindera, un domicilio donde había chicas jóvenes, recuerdo, con una pileta, tomando sol. O sea, no era un lugar apartado, sino que era un lugar urbano. Y que gracias al juicio de contraofensiva que se está llevando adelante ahora, se pudo verificar que el lugar donde nos alojaron fue la brigada femenina de la policía bonaerense en San Martín, donde estuvimos allí detenidos 17 días, hasta que el 2 de noviembre somos restituidos de Buenos Aires aquí a la ciudad de Resistencia, y entregados a los hermanos de la familia paterna. Producto de esa detención y desaparición de mi mamá y de mi papá, mi abuela materna, Noemí Yanetti de Molfino, la abuela mimo para nosotros, ella comienza la búsqueda de su nieta, y en esa búsqueda va hasta Lima, Perú, donde en un operativo a ella la toman, también la detienen, y aparece sus restos muerta en España, en Madrid más precisamente. Lo que nos muestra también que el golpe militar no fue algo de hechos aislados en los diferentes países de Latinoamérica, sino que fue un plan ideado, que estaba perfectamente coordinado para la persecución y posterior desaparición o muerte de los militantes populares. También nuestra familia vivió muy de cerca la detención de nuestro tío materno, escritor y periodista Miguel Ángel Molfino, quien estuvo todo el proceso militar hasta la vuelta de la democracia como preso, en el cual en esa condición sufrió múltiples torturas, vejaciones que él ha dejado en varias ocasiones ya plasmadas. Mi abuela era una mamá de casa, que, bueno, en la casa de ellos, digamos, de familia siempre se habló de política, y bueno, sus hijos empezaron a militar. Un día empieza a buscar a mi tía, Marcela, y, bueno, denuncia la desaparición tanto de mi tía como de mi tío Guillermo, y ahí empieza más fuerte, digamos, la persecución, digamos, en contra de ella. Y en Perú es donde la agarran. Ahí estaba, entre otros compañeros, estaba mi tío Gustavo, que tenía no más de 19 años de edad. Y, bueno, por cuestiones de la vida, digamos, mi tío se pudo salvar, digamos, y tuvo ella, él, perdón, una comunicación con ella por teléfono. O sea, estaban en una casa en Perú y mi tío sale y cuando está volviendo ven los autos en la puerta de la casa. Entonces lo que él atina es a llamar por teléfono de la calle a la casa y ahí es donde se comunica con mi abuela y mi abuela le dice que se salve él, que tiene toda una vida por delante. Y es la última comunicación que tenemos, digamos, me incluyo como familia con mi abuela. Y después, bueno, aparece más tarde España-Madrid con identificaciones falsas. Los medios de comunicación argentinos, el gran diario argentino, el que se autoproclama como el gran diario argentino, decía que habíamos muerto luego de una fiesta, una casiborgía. Y, bueno, por suerte, digamos, a la ayuda y aporte de diferentes compañeros en los años 90, mediados de los 90, pudimos traer los restos de mi abuela acá, están en resistencia. Y, bueno, de hecho yo, mi segundo nombre es Noemí, por ella, así que también es para mí un orgullo llevar su nombre, que es mejor que esa mujer que no conocí, lastimosamente, personalmente, nació dos, yo nací dos años después de su muerte, pero la verdad que me enorgullece ser nieta de Noemí, de Janetti de Molfino, ser sobrina de todos mis tíos. Y, bueno, de mis primos ni hablar. Yo estoy muy orgullosa de tener la sangre que pendo, digamos. A los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. Por eso digo éramos tres, en el momento dije éramos tres, porque en el año 2009 tuvimos la oportunidad de encontrarnos con un cuarto hermano. En el momento del operativo, en 17 de octubre de 1979, el hermano menor, el Ignacio, que tenía 10 meses, nadie de la familia tenía conocimiento de que mi mamá estaba embarazada. Había sido que mi mamá estaba ya, desde muy poco tiempo, se calcula un mes, a lo sumo dos meses, embarazada. Cuando la llevan detenida a Campo de Mayo, allí cuando se reabren las causas, en el año 2007, una de las testigos comenta que cuando estaban ingresando nuevos detenidos a ese lugar de tortura, escucha decir que un militar da la orden de que las parejas no las pongan más juntas, no vaya a ser que ocurra lo mismo que pasó con la huacha de la Molfino. Ellos consideraban que mi mamá había quedado embarazada dentro de Campo de Mayo, porque compartía la celda con mi papá, lo que nos da un indicio de que ellos estuvieron allí detenidos. Luego, esto fue la primera vez que sale a luz, nunca en estos casi 30 años, habíamos escuchado la posibilidad de que mi mamá hubiese tenido otro hijo. Gracias a la labor de abuelas de Plaza de Mayo, ellas se arrimaron aquí a través del CONADI a buscar ADN tanto en la familia materna como paterna para quitar toda duda de que pueda ser producto de una violación el nacimiento de Guillermo. Fue así donde se constató que era Amarilla Molfino y el 2 de noviembre del año 2009 tenemos el encuentro con nuestro tercer hermano, el cuarto, de Guillermo y Marcela, Guillermo, que es el nieto número 98 restituido por abuelas de Plaza de Mayo. América con almas destruidas Los chicos que mata el escuadrón Suplicio de Mujica por las villas Dignidad de Rodolfo Walsh Todo está cargado en la memoria El proyecto de la dictadura de disciplinamiento y control de la población no se limitó a la persecución, represión y desaparición de personas También abarcó a la obra cultural Entre otros métodos de censura el gobierno militar prohibió una numerosa cantidad de libros, revistas, canciones obras de teatro y películas y además persiguió a artistas 331 personas pasaron a integrar una lista negra En algún momento era, como te decía hace un rato era como, no sé si mala palabra pero como que, no, mejor no hablemos de eso pero ahora, bueno y yo maduré también porque con los años uno madura y bueno, la verdad que cada vez que me cuentan aprendo y veo cosas que hizo mi familia me enorguece Los viejos amores que no están La ilusión de los que perdieron A mí me gusta estar acá por esto de que para que la gente conozca aportar mi granito de arena en difundir este lugar para que conozca a la gente que sepa que no solamente en Buenos Aires pasó la dictadura militar también en Chaco en resistencia en las localidades en las otras localidades de Chaco también han pasado ligas agrarias así que tenemos mucha historia que por ahí desconocemos así que estar acá en la casa en un lugar tan emblemático en pleno centro de resistencia y que haya pasado tantas cosas tristes pasaron más de 3.000 personas más de 3.000 personas pasaron por este lugar clandestinamente entonces bueno en lo que yo pueda aportar para que la gente sepa que pasó acá en resistencia o en Chaco bueno donde sea digamos para que nunca más ocurra bienvenido o sea yo estoy para para eso digamos para aportar ayudar a la difusión que la gente sepa que no tenga miedo a la palabra de dictadura política militancia porque muchas veces también se tiene como miedo por lo que pasó se quedó muchos miedos de persecución de muerte entonces mucha gente quedó con ese miedo el no te metas algo habrán hecho y todas esas cosas esas frases hay que romper y bueno estamos para para eso para romper esos esquemas que sí hay que meterse sí hay que participar sí hay que saber todas las dos caras para nos contar un poco una cara digamos de la historia está bueno saberlo y aprovechar que tenemos todavía compañeros compañeras que pueden contar en primera persona las abuelas las madres pueden todavía tenemos abuelas y madres poquitas pero las tenemos y todavía están activas pasando sus 90 años están activas y hay que aprovecharlas en el buen sentido de la palabra aprovecharlas preguntarle o preguntar a cualquier compañero o compañera persona que haya estado en esa época participado en esa época comentar y hacer carne lo que pasó porque no ese paso tampoco hace mucho tiempo creo que a medida que fue pasando el tiempo los sentimientos fueron variando los primeros años justamente muy ligado a cómo la sociedad se movía en base a esta parte de la historia de la Argentina una historia que se la quería ocultar tapar dejar atrás donde muchos querían que no hubiese querido ocurrir donde no solamente estaba el deseo sino que también se lo veía plasmado en la promulgación de leyes como obediencia de vida punto final los indultos donde se buscó justamente la impunidad de aquellos que habían provocado tremendas atrocidades esos 24 de marzo para nosotros pasaban también como desapercibidos a lo mejor también de una manera indiferente para hacia nuestra historia cuando comienza a establecerse el 24 de marzo como un día nacional de memoria de ejercicio de memoria en búsqueda de la verdad de la justicia para muchos de nosotros representaba también una fecha de mucho dolor si no recuerdo mal los primeros 24 de marzo se colocaban junto a ese número 24 una cinta de luto como que era un momento de tristeza de angustia y así lo tomábamos creo que la gran mayoría un momento donde teníamos que exteriorizar dolores recuerdos pero pasado el año los años y viendo como la militancia de de valientes compañeros y compañeras como familiares como abuelas como madres como en su momento también en la década del 90 fue hijos fue revirtiendo eso y hoy los 24 de marzo y nos permite visualizar otro alcance ver como son fechas que son abordadas desde las escuelas los medios de comunicación distintas agrupaciones sindicatos como esto está trascendiendo tan rápidamente cualquier nosotros otra visión que pudimos haber tenido no hace mucho tiempo hace poquitos años atrás entonces hoy los 24 de marzo para nosotros la gran mayoría de los militantes de derechos humanos es una fecha que nos impulsa una fecha que nos motiva es una fecha que nos realza el ánimo para no bajar los brazos y justamente estar comprometido cada vez más en esta construcción de la memoria porque sabemos que prácticamente la nuestra es una generación bisagra entre aquellos militantes desaparecidos y primeros como fueron abuelas y madres y nosotros para dejar ese legado a una futura generación que no habrá vivido de manera directa la dictadura militar pero si de manera indirecta con un fragmento social con una fragmentación social con consecuencias económicas consecuencias políticas que hasta el día de hoy se vive y lo tomamos como un gran responsabilidad y con honor ser esa generación que esté transmitiendo a las otras para que se mantenga viva la memoria el autodenominado proceso de reorganización nacional gobernó en el país entre 1976 y 1983 la violencia y la represión marcaron este periodo en el que las torturas los secuestros y las ejecuciones clandestinas dejaron 30.000 víctimas y una herida permanente en los ciudadanos del país que aún claman justicia y dicen nunca más libre como el viento los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos el hambre y la abundancia que se juntan el maltrato con su mal recuerdo todo está clavado en la memoria espina de la vida y de la historia que se juntan en la memoria que se juntan en la memoria